Un atleta no bate un récord pensando no puedo o no se puede. Año tras año los atletas superan marcas que parecían imposibles de superar, imposibles de traspasar y lo hacen porque creen que es posible. Se entrenan para fortalecer esa creencia porque han comprobado que ahí radica el éxito. Su preparación mental es igual de importante que la física. Buscan entrenadores expertos en esto de la mente, del control mental. Porque un atleta tiene que sentirse motivado, conocer sus fortalezas y debilidades, saber concentrarse. Se visualizan consiguiendo su objetivo, se felicitan ante cada progreso, por pequeño que sea. Pero todo queda en fantasías si en el fondo piensan que no se puede. Como decía el otro día Usain Bolt o leí el otro día, entrenó cuatro años para correr nueve segundos y superar mi récord. Y esto lo hace porque piensa que puede hacerlo. El otro día Andrés me preguntaba, pero Rocío, ¿la ansiedad tiene cura? Porque un psiquiatra le había dicho que no. Que se hiciera la idea de que tenía que vivir con esa losa, le dijo con esas palabras, toda la vida. Imagínate su frustración y desesperanza. ¿Para qué esforzarme? Si él lo toma como verdadero, puede que se diga, entonces, ¿para qué seguir con esto? ¿Para qué seguir conociendo sobre mi mente? ¿Para qué seguir aprendiendo? Y puede dejar de intentarlo y acabar confirmando que aquel médico tenía razón. En mis métodos te explico por qué este médico está equivocado. Si alguien te dice que lo tuyo no tiene solución, es o porque él no la tiene o porque él no conoce la solución. Hay una serie de mentalidades claves para llegar a tu recuperación. Tienes que partir de ellas para sacar todo el provecho de, por ejemplo, las técnicas. Las mentalidades son más importantes que las técnicas. Y una de esas mentalidades es creer para ver. Te aseguro que puedes vivir una vida plena, con más calma, con más claridad, con más confianza. Y que puedes tener momentos de ansiedad, momentos de despiste. No pasa nada, pero lo vives desde otro lugar. Y te soy sincera. Eso no se consigue de un día para otro. Ni escuchando un audio dormido que te llega al subconsciente. No, hay que trabajar. Pero sí se puede. Tú puedes. Bate tu propia marca cada día. Cree para poder ver. Una milésima de segundo es suficiente para superarte. Te mando un abrazo y gracias por estar aquí. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com No, no, no. No, no. Te mando un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias por ver el video